La buena noticia de hoy, un influencer reconocido de Estados Unidos logró pagar la operación de al menos mil personas para que pudieran volver a recuperar la vista. El gesto de inmediato acaparó atención en las redes sociales donde lo han visto con muy buen pie. El video de lo ocurrido dura alrededor de 8 minutos y fue publicado en la cuenta de YouTube de este influencer donde se ven historias realmente hermosas, como la de un joven de nombre Charlie cuya visión se había deteriorado hasta tal punto en el que le resultaba difícil trabajar como cajero. Al momento en que le quitaron las vendas, leyó una tabla optométrica con el mensaje que decía acabas de ganar 10 mil dólares. ¿Se imaginan? Lo mismo ocurrió con otro jovencito que recibió 50 mil dólares y así muchísimas historias hermosas que se ven en este video. Definitivamente acciones como esta son las que necesitamos más a menudo para que podamos tener un mundo mejor. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.